Hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas. Bueno, está todo el mundo un poquito preocupado por la corrección fuerte del Bitcoin. Vamos a tener aquí un gráfico para ver un poco dónde estamos en gráfico semanal. En gráfico semanal lo que vemos, es un gráfico semanal de los últimos aproximadamente 8 meses, 10 meses más o menos. Fijaos en el indicador de abajo, que es el RSI, el indicador de sobreventa. El indicador de sobreventa que se ha movido permanentemente en torno a 70, pues ahora en semanal está cayendo a los mínimos semanales. O sea que ya ha caído dando el mínimo hoy en Bitstamp, que es el que estamos viendo en los entornos del 11.300. Ahora estamos en los 13.000, o sea que está rebotando un poquito desde los mínimos. Si nos vamos al gráfico diario, pues lo tenemos aproximadamente en la zona de mínimos. Luego la zona del 11.000, 10.000, 11.000 más o menos, claramente es la zona de soporte. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues lo decimos por una razón muy sencilla. Porque es la zona en la cual el RSI está en el mayor nivel de sobreventa. Uno coincidía con el 1.830, otro coincidió aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Los niveles son claros, ¿vale? En este punto, que es aproximadamente el 3.000, un poquito por encima del 3.000, también llegó a sobreventa. En este mínimo, que está por en torno a los 5.000, también llegó a sobreventa. Y hoy, en el mínimo de hoy, que será aproximadamente el 11.000, pues también habrá llegado a la zona de sobreventa del 30. ¿Qué tenemos que hacer para, como una estrategia interesante de compra, o al menos de posicionamiento o de vigilancia? O sea, cuando el RSI nos llegue a niveles en gráfico diario de 30, pues es una zona muy interesante de compra, ¿vale? Y hoy, a los mínimos del día que estamos grabando el vídeo, que es el día 22 de diciembre, ha llegado a esos niveles. Y además coinciden con los máximos previos a la subida última que hemos tenido. Estos máximos que son de principios de diciembre. En cualquier caso, la tendencia de medio y largo plazo, no nos engañemos, está por aquí. Con su gráfico semanal, pues todavía más lejos. Nuestro punto de vista es que hay que aprovechar las correcciones fuertes de este estilo para comprar. Y que vamos a ver siempre correcciones fuertes como las de ahora. La de ahora es, pues de en torno, subiendo del 5.000 al 20.000 son 15.000, 15.000 al 11.000, 15.000 de subida y unas 9.000 de bajada. O sea, un 60%, 61,8 aproximadamente. Efectivamente, hemos hecho el cálculo. El mínimo de hoy coincide con el 61,8% de toda la subida realizada. ¿Eso quiere decir que desde aquí, desde este nivel que coincide con el máximo previo a la subida, que coincide con el 61,8% en el 11.000, va a empezar a rebotar? Pues evidentemente todavía no lo sabemos. De hecho, lo que tiene son en torno a 6 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Con mínimos y máximos relevantes decrecientes. No sabemos, pero tenemos unas pistas bastante interesantes. Además, la barra de hoy es la típica barra de capitulación, donde el mercado cae desde el 16.000 al 11.000 de una sola tirada. Y luego hay rumores para todos los gustos. Tenemos los robos, tenemos hackeos, temas regulatorios, lo que queráis. Tenemos lo que queráis. Además, el volumen sube muy fuerte. ¿Y quién sale expulsado del mercado en estos días? Pues todos aquellos que van un poquito pegados. Un poquito pegados, que tienen un poquito de apalancamiento, que han perdido prestado. Entonces, una caída fuerte como la de estos días, del 20.000 al 11.000, pues les asusta y les hace deshacerse las posiciones. Es muy parecido a este nivel. Pues vamos a esperar una sesión del sábado un poquito más verde, un poquito más altista. Un mínimo por encima del sábado. Lo importante es siempre tener un mínimo por encima del mínimo anterior. Con lo cual, ya nos da una pista bastante interesante. Y lo siguiente ideal es tener un máximo por encima del máximo anterior. Pero lo primero es no seguir bajando. Y lo segundo ya es superar los máximos previos. No entramos en noticias, aunque fijaos que hay noticias de todo tipo. Que en una semana, de los máximos de 20.000, nos vamos a los mínimos de los 11.000. Perfecto. Que tenemos la capitalización de las criptomonedas en 500.000. Incluso habrá bajado hasta niveles, fijaos de aquí, de 400... 420.000, después de haber alcanzado máximos de 640.000. O sea que estamos en un momento bastante interesante. Que es volver a los máximos previos. O sea, esta es la zona de máximos previos, desde la que ha saltado. Pues la corrección llega hasta ahí. En el fondo, este es un nivel de subida. Este es otro. Y este sería el siguiente, un poquito más profundo. Pero bastante interesante. Incluso podemos hablar de una escala logarítmica. Bueno, hemos pasado en dos meses, casi, incluso menos, de 300.000 a 600.000. Con lo cual, es bastante normal que tengamos una corrección. En cuanto... Si excluimos el Bitcoin, pues la corrección es también bastante interesante. Y lo que sí que es cierto es que el porcentaje de preponderancia del Bitcoin, pues nos ha bajado de un 60%, 65% a prácticamente un 45%. Recuperando preponderancia, pues Litecoin, Ripple... Bueno, no, sobre todo Ethereum... Bitcoin Cash... Y Ripple... Tenemos una lucha bastante denodada. Y luego tenemos algún analista... Y dentro de esta noticia, pues hacer un análisis... Se hace un eco de esta cuenta de Twitter... En el cual, pues habla de todas las correcciones principales. Ahora, no habla como nosotros... Que utilizamos lo que es un Fibonacci, fijaos. Ellos lo que hacen es que hacen correcciones en porcentaje, ¿vale? En valor absoluto. Aquí tenemos el gráfico. Pues nos habla de las subidas y bajadas, ¿vale? En 5 días, en 4 días, en 13 días. Esta es una corrección de mínimo a máximo de aproximadamente 45%. Esta es una corrección del 30%, o sea, es 41%. O sea, que cuando alguien se queja, no, esto ya lo hemos... Bueno, a ver, esto ha pasado siempre y pasará. O sea, esto es una rueda que siempre está girando, ¿vale? Hagamos más casos a las correcciones cercanas que a las lejanas. Pero, por ejemplo, en el 2000, esta de 1160 a 170. Y tardó, pues, 181 días, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver en qué porcentaje tengo de subida para volver a máximos. En este caso, un 83%, que es una cantidad respetable. Mientras que en los casos más recientes tenemos un 43%, un 70%, un 65% y un 49%. O sea, todas estas caídas que son del año 2017, pues, los porcentajes de recuperación eran menores. ¿Vale? Pero aún así, fijaos cómo en 48 días, 55 días, 40 días, 8 días, se retornaron otra vez a nuevos máximos. ¿Qué esperamos nosotros? Pues, una cierta nivel de parada, dos, un par de días que no, que intente otra vez toque el nivel 11.000 para ver si lo pierde o no. Esperamos que no, deseamos que no y realmente creemos que no. Y luego, a partir de ahí, tendríamos un nivel de soporte en el 12.700. 11.000, 12.700 sería la zona de soporte y en torno al 16.500 la zona de resistencia. Eso es lo que vemos, ¿vale? Por debajo un 11.000, por arriba un 16.000. Luego, control, 16.500 sería un poco el nivel, ¿vale? Esta zona de aquí abajo, 11.000, 10.900 los mínimos mínimos. Esta zona de arriba, 16.000, 16.000, 16.600 la zona de resistencia. Y la verdad es que el análisis está perfecto. Expulsión de posiciones bajistas, perdón, expulsión de posiciones alcistas, o sea, ha habido una rase. Movimiento bastante importante de dinero, o sea, se ha movido muchísimo dinero. Pero es lo mismo siempre, ya lo hemos dicho muchas veces. Unas subidas muy fuertes, una exuberancia, una incorporación de nuevas personas interesadas en las criptomonedas. Que invierten, que hacen subir muy rápido el Bitcoin y cualquier otra criptomoneda. Luego, una noticia mala, noticia, noticia mala, rumor o lo que sea, que siempre aparecen, pues algún hackeo, alguna prohibición. China, Rusia, Estados Unidos, principalmente hackeos, hackeos, venta de monedas, efecto bola de nieve, donde hay mucha gente que va muy apalancada, muy pegada y pues empieza a acumular pérdidas y vende, se asusta. Y caen, ¿vale? Caen, entonces, ¿quién estaría aquí abajo comprando? Bueno, pues aquellos que conocen un poquito los gráficos. Entonces, saben que el RSI se llega a zona de sobreventa, es buen momento para comprar. Saben que de toda la subida ha corregido el 61,8, 11.000. Y es un buen momento para posicionarse. Y aquellos que de alguna forma están buscando el medio y largo plazo y no están tan interesados en el corto. En cualquier caso, nosotros, ¿qué deberemos deber? Pues un par de días por la zona del 12.000, 13.000, para luego empezar a remontar y tener un movimiento lateral y un descanso. Al final tenemos que descansar. Esto, fijaos cómo siempre hace un poco lo mismo. Subidas fuertes, correcciones, subidas fuertes, correcciones, subidas, correcciones, subidas, y a la corrección otra vez. Insisto, el nivel mínimo de hoy, aquí. ¿Vale? Ha llegado incluso al 30. Y bueno, pues dejamos aquí, también tenemos aquí los retornos, la volatilidad, muy fuerte, ¿vale? Y la verdad que hay unos análisis bastante interesantes de cómo se están gestionando las caídas. Pero tenemos que adaptarnos a esto, esto ya lo sabemos. Fijamos en todas las noticias, al final son todas básicamente lo mismo. Cae, no sabemos, la peor semana y tal. Simplemente reflejar en la subida y bajada de, pues cae, pues pierdes dinero. Pero, quizá la más interesante sea esta de Yataka, el pánico a cámara lenta, ¿vale? Pero no da ningún tipo de explicación. Alguna explicación, bueno, explicación, digamos, fundamental. Quizá más, pues una explicación técnica. Número, límite de transacciones, se hacen muy pocas transacciones en el Bitcoin. Con lo cual, pues de alguna forma, eso imposibilita o hace que las cosas no sean tan fluidas como nos gustaría. O sea, que es un pánico a cámara lenta, como dice él. Que la descentralización no es perfecta. Bueno, pues es lógico, todo llegará, ¿vale? El consumo de energía, que siempre es lo mismo, pero bueno, al final si tú pagas por la energía y la recompensa es mejor, pues perfecto. Pero no hay ninguna noticia que realmente, de hoy, al menos en castellano, que nos dé alguna referencia interesante. Y en inglés aquí tenemos algunas. Pero bueno, simplemente reflejan la caída y ya está, ¿vale? Incluso hablar un poco de Norcorea, volatilidad, etcétera, etcétera. Bolear palabras, ¿vale? Nosotros, lo más interesante es lo que os hemos dicho. Corrección de 61,8, llegada al 11.000. Sobre venta clarísima en el RSI, pues creemos que hemos encontrado el soporte en la zona 11.000. Y si no, pues con todo el dolor del corazón nos iremos a niveles de 8.500 o incluso a 5.000. Pero eso ya lo vemos muy alejados. 11.000 soporte. Y por arriba 16.500. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.